Muchas gracias, presidente. Retume, presidente de la conducción. No hay otro parlamentario que haya solicitado el uso de la palabra. Aparece entonces la palabra al doctor Ticona, después al señor Cox. Doctor Ticona. Muy bien, señor presidente, señores congresistas. Queremos absorber las inquietudes, algunas preguntas que se han formulado y que el jurado procede a expresar lo siguiente. En cuanto a la inquietud formulada por el señor Millaciro con relación a dos personas que trabajarían o habrían trabajado con el señor Urresti, debo precisar lo siguiente. En primer lugar, el señor Juan Enrique Pestana Uribe, él no fue designado por el señor entonces ministro del Interior, señor Urresti, sino él fue designado como jefe de Oficina Nacional de Gobierno por el ex ministro, entonces ministro Walter Albán, el 14 de mayo del 2017. Y él actualmente, eso en el 2017, como sabemos el señor Albán, tuvo una vigencia de pocos meses. El 14 de mayo del 2014, perdón. El 14 de mayo del 2014 fue designado funcionario por el señor Walter Albán, entonces ministro del Interior. Debo precisar adicionalmente a ello que cuando desempeñé el cargo de presidente del Poder Judicial, luego de asumir la gestión, una gestión de dos años, a los pocos meses, el señor Pestana se incorporó como miembro integrante del gabinete, no como jefe, sino como integrante del gabinete de la presidencia del Poder Judicial, del cual desempeñé como titular. Y desempeñó durante poco más de un año, hasta el término de mi gestión. Pasaron unos dos, tres meses, luego lo llamamos nuevamente para que integre ahora como jefe encargado del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces creo que con esas precisiones importantes, con relación al señor Pestana. Luego, en cuanto al señor Jaurey Mendieta, él trabajó en la exgerencia de fiscalización, laboró hasta el 30 de julio del 2013 en el jurado. Después ya no ha laborado, mucho menos durante mi gestión, que se inició fines de noviembre del 2016. Entonces el señor Jaurey Mendieta laboró hasta el 30 de julio del 2013. Por otro lado, en cuanto a las inquietudes que dé formuladas por la señora congresista Janeth Sánchez, nos indica de qué hizo el jurado ante esta falsificación de firmas. Como había precisado, en este procedimiento de inscripción de organizaciones políticas, uno de los requisitos es tener un mínimo de relación de adherentes. Pero la verificación de firmas, de acuerdo al mandato de la ley, no la hace el jurado, la hace tratándose de partidos políticos, OMP, y tratándose de movimientos regionales, Renier. Y al término de esta verificación de firmas, ellos expiden una constancia de cuántas firmas están validadas, y con ello se retorna, se comunica al jurado para determinar si alcanzaron o no el mínimo, y si no alcanzaron el mínimo, de acuerdo a la ley, se les da un plazo de subsanación para que completen las firmas, como ocurrió en el presente caso. De tal forma de que no es de competencia del jurado nacional de elecciones verificar la validez o no de las firmas de adherentes y también de las firmas de los integrantes del comité, de los comités partidarios provinciales. Con relación también a lo expresado por la señora Saavedra, nosotros... Sí, perdón. No es competencia efectivamente del jurado nacional de elecciones verificar firmas y determinar la validez de una inscripción que se hace en otra entidad que asompe. Pero la pregunta es la siguiente. Determinada una investigación y constatada una irregularidad, ¿el jurado nacional de elecciones ahí sí puede ocuparse de una candidatura que es consecuencia de esa irregularidad? Bien. En la pregunta que había formulado, que usted había formulado, precisamente nos indica qué acciones puede tomar el jurado nacional de elecciones ante esa situación. De acuerdo a los informes que hemos tenido de ROP y del gabinete, nosotros, de acuerdo a la ley, primero partimos de la premisa. Ahí son órganos constitucionales autónomos, tanto a un perreño como al jurado, pero que tienen, digamos, ciertas relaciones, ciertas vinculaciones de orden funcional. Por ejemplo, el caso de la relación de adherentes, la verificación de firmas, la hacen los tres organismos, los dos organismos, al jurado. Por ejemplo, el padrón electoral se formula por RENIEJ, luego se pasa a OMP, luego al jurado. Entonces, son vinculaciones de orden funcional. Ahora, dentro de su pedido, me parece muy importante, lo vamos a volver a analizar a nivel de pleno y lo vamos a determinar si efectivamente qué canal podemos emplear para resolver el tema de la presunta falsificación de firmas. yo me comprometo a que, en la vereda posible, si es posible, el día de mañana convocar a pleno y analizar la situación, el pedido que expresamente se está formulando, si hay lugar o no, qué mecanismo hay o no hay dentro del marco legal y dentro de las facultades constitucionales, ¿no? Y de acuerdo a eso, oportunamente, dar una respuesta a la comisión. Bien, entonces, en cuanto a lo expresado por la señora Janet Sánchez, confirmamos que la verificación de firmas la hace OMPE y en su caso Renier. Y en cuanto a la señora Saavedra, estamos totalmente de acuerdo que todos los servidores y funcionarios públicos no solamente tenemos el deber de cumplir nuestros deberes legales y funcionales, sino también contribuir a consolidar la institucionalidad y el sistema democrático. en eso compartimos totalmente sus expresiones. Por otro lado, en cuanto a lo expresado por el señor Yuyes Mesa, nos indica que en su región hay un tema relativo a que una autoridad está apoyando a unos candidatos. Nosotros, a nivel de precisamente la dirección de fiscalización de procesos electorales, tenemos una serie de actividades que cumplir para fiscalizar la legalidad del proceso electoral. Y dentro de ello, fiscalizar no sólo la propaganda electoral, sino también por otro lado la propaganda o la publicidad estatal. Y yo puedo indicar lo siguiente al respecto. La dirección de fiscalización ha llevado hasta este momento en este proceso electoral 15.109 verificaciones de campo, indagaciones de campo para ver temas de declaración de juradas de hojas de vida, propaganda electoral, publicidad estatal, instalación local de ODP, la entrega de credenciales, neutralidad, encuestas electorales, publicidad de carteles de candidatos, dádivas, verificación de material electoral a distribuir por la OMP, garantías del proceso electoral, capacitación electoral, arribo del material electoral a las ODP, difusión del proceso electoral, en total 15.109 incidencias. Y dentro de este total, en materia de neutralidad, tenemos verificadas en campo 99 incidencias. De esas 99 incidencias, de acuerdo a ley, lo que procede es imponer, en caso de neutralidad, multas, y en muchos casos se ha impuesto multas, cuando ha habido infracción al deber de neutralidad de las autoridades en funciones. En todo caso, nosotros, gustosos, podríamos recibir el caso concreto del señor Yuri, es para establecer si hay responsabilidad o no, o hacer la indagación, la verificación por la oficina o la dirección de fiscalización a efectos de determinar la sanción correspondiente. Le agradecería mucho que nos haga llegar el caso concreto. Bien, vamos a verificar y vamos a una respuesta en la vereda posible. Luego, con relación a lo expresado también por la señora Janet Sánchez, quien garantiza a los candidatos la transparencia y cómo se está operando el tema de la fiscalización. Como acabo de indicar, hay 15.109 incidencias verificadas a nivel nacional, en este proceso de elecciones en curso y dentro de ello estamos tratando de garantizar la transparencia, la neutralidad de las autoridades en temas de publicidad estatal, de propaganda electoral en su caso. En todo caso, nosotros vamos a seguir trabajando denodadamente en el cumplimiento de esta función de fiscalización para garantizar la transparencia, la celeridad y la efectividad de que el voto popular sea garantizado en las urnas. Muy agradecido señor presidente, en todo caso estamos a disposición para alguna adición, alguna inquietud adicional. muchas gracias señor presidente, señor presidente, que no nos ha llegado ninguna denuncia formal. Si a usted le ha llegado le agradecería muchísimo que nos la haga llegar, yo inmediatamente hoy día mismo voy a ponerme en conocimiento de estas aparentes denuncias. Formalmente no ha llegado. y lo que quería destacar en segundo lugar señor presidente es la mención que ha hecho el congresista Acuña en relación a las novedades tecnológicas que podemos implementar para mejorar sustantivamente este procedimiento de verificación de firmas. Efectivamente desde hace buen tiempo René viene reclamando dos cosas, que la función de verificación de firmas que actualmente la hacemos dos instituciones la haga solamente René porque es el propietario el custodio del padrón electoral. Ese reclamo lo hemos venido haciendo, está incluido en el código de procesos electorales de elecciones que ha presentado el jurado nacional de elecciones integrando nuestras inquietudes y ojalá que podamos rescatarlo, entiendo que vamos a nivel del sistema electoral a hacer una propuesta concreta para seguir esa línea. Ya se ha mencionado que una alternativa es la biometría poder solicitar adherentes con huella eso descartaría la posibilidad de firmas invalidadas firmas falsas y ese tipo de cosas. Y en segundo lugar poder introducir todas las tecnologías que sean posibles para simplificar y garantizar la transparencia de este procedimiento. Acuérdese que hay 18 procedimientos en el país que exigen listas de adherentes entonces coincido con usted ojalá que tengamos el respaldo para poder presentar un proyecto de ley en ese sentido. Muchas gracias señor. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias y a través de la presidencia lo primero que quiero es deslindar mi gestión de la gestión del señor Adolfo Castillo. Yo he ingresado a OMP hace dos meses y he tenido como principal responsabilidad organizar y ejecutar este proceso electoral y en estos dos meses he organizado el proceso y casi he renovado la totalidad de funcionarios de primer y segundo nivel en la institución esto para quitar cualquier sombra sobre la gestión anterior. Por otro lado he impulsado la investigación en torno a 19 procedimientos administrativos disciplinados sancionadores que les voy a alcanzar señores a través de la presidencia que incluyen a gerentes sugerentes jefes de área involucrados en la obtención de la verificación de firma de Podemos. Soy un gerente público con 17 años de experiencia y he estado haciendo gestión en cinco gobiernos distintos. Se ha mencionado la relación que tuve en una de los tantos ministerios con el Ministerio Interior. Fui convocado por la jefe de gabinete del Ministerio Interior para un fin específico y el trabajo que realicé fue de insertar al sector interior en los mecanismos de APP y obras por impuestos. Esto fue un trabajo con proinversión con el Ministerio de Economía y Finanzas y se logró insertar y considerar al sector interior en los mecanismos de obras de obras por impuesto. Este trabajo también fue determinar en un diagnóstico el déficit de infraestructura que tenía el sector interior. Esto significó dejar un convenio con la Asociación de Bancos para que con los impuestos de los bancos y diagnosticada el estado en que se encontraban las comisarías a nivel nacional se pueda con esos impuestos arreglar esas comisarías. Fue un trabajo de cuatro meses. He trabajado en el Ministerio de Educación, he trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Vivienda. Mi último cargo fue de Secretario General del Ministerio de Vivienda. Deslindo cualquier duda o sospecha respecto a vincularme con el candidato porque fue un trabajo profesional, fue un trabajo técnico que concluyó con resultados. La otra consulta es respecto al voto electrónico. Hemos corregado en la web las auditorías sobre el voto electrónico pero quiero señalar que al momento de hacer el voto electrónico se imprime un ticket y ahí está considerado la decisión del ciudadano a la hora de votar. Este ticket se deposita en una ánfora y después con los personeros esos tickets van al acta que va para el conteo. entonces esa es una aclaración también que quisiera señalar. Soy consciente de la responsabilidad que tengo sobre los hombros. Soy consciente de haber ingresado a una institución totalmente cuestionada por lo sucedido anteriormente. había una pregunta si consideraba que había o no irregularidades sobre el partido Podemos por el progreso. Creo que hay la presunción de inocencia pero se están haciendo las investigaciones derivadas de la verificación de firmas y estas están en fiscalía. tenemos en este momento por encargo de la Procuraduría de OMPE en fiscalía el caso 70 que se refiere a la falsificación de planillones de adherentes de la organización política denunciada por la Procuraduría de la entidad. El caso 699 que es por la presunta falsificación de una solicitud de desistimiento de adquisición de quinta electoral denuncia formulada por la Procuraduría de la entidad. El caso 650 es por haberse anulado la segunda adquisición del kit electoral en sede administrativa en base a una pericia dispuesta en dicha sede. El caso 426 por la pérdida de solicitud original del presunto desistimiento de la adquisición de kit electoral y denuncia de falsificación de planillones. Quiero también señalar que di disposiciones claras para poder recolectar todo lo realizado en la institución sobre este tema de las firmas falsificadas. Se me elevó un informe y lo he dispuesto y proveído a cada una de las gerencias para que las recomendaciones sean de manera urgente bajo responsabilidad de cada una de estas gerencias. Quiero dejar una institución sin ninguna sombra de desconfianza. Entiendo muy bien la preocupación que tienen los congresistas sobre la institución. Es mi responsabilidad, la estoy asumiendo de la manera más correcta para dejar una institución saneada, estoy proponiendo y cabe señalar que a mi solicitud al presidente del jurado se hicieron dos reuniones con la presencia de los tres jefes de las instituciones para ver este tema de la falsificación de firmas. Y es en estas reuniones que se hizo en el pleno del jurado reuniones de trabajo en que se vio con el presidente del jurado con el jefe Rinec y con el que habla qué medidas teníamos que tomar respecto a este problema. Una de las medidas importante a considerar y lo dije en inicio de mi posición es la mejora del proceso de verificación de firmas. Considero que este proceso es atrasado para los momentos actuales. Lo dije en mi primera presentación. Si nos acercamos al sistema financiero huella digital. Si vamos a migraciones y ingresamos a cualquier país huella digital de una mano y de la otra y visión óptica para poder ingresar a un país. No es posible que en 2018 estemos nosotros todavía capturando firmas en las calles para después pasar por un proceso de verificación para después pasar a una denuncia y a un pronunciamiento de la fiscalía para ver si esta denuncia es falsa o es verdadera. El trabajo que actualmente hace hombre es de una verificación de firma para dar válida a una firma no para determinar si esta es verdadera o falsa la determinación de la verdad o falsedad de la firma lo determinan los entes competentes. Muchas gracias Muchas gracias Bien si algún conocida desea denuncia la palabra o de repente a una réplica si tiene nuestra palabra el conocida Juan Carlos Lluves Presidente con todo respeto el señor del hombre no ha respondido porque no ha enviado la información al jurado nacional de elecciones que se lo ha solicitado él está haciendo una remembranza de toda la situación jurídica y él mismo le está diciendo que él no va a juzgar ni va a determinar si hay una responsabilidad civil o penal pero nosotros no le estamos preguntando eso porque él no es la instancia para que nos responda lo que nosotros queremos saber administrativamente el jurado nacional de elecciones ha enviado un documento oficial y no ha respondido para que responda a través de la presencia no hay ningún problema yo puedo enviar la información mañana mismo de lo que tenemos respecto a los planiones si no respondió también cuál es la persona que aparece como válido de los 16 firmantes la única firma que coincide este a ver la única que refiere es la firma del arquero de la selección de fútbol este Galece Pedro Galece Pedro Galece es la única firma válida de los 16 mencionados muy bien consista Acuña tiene uso la palabra muchas gracias señor presidente yo creo que acá al interno de la comisión aún existen muchas dudas pero yo antes de finalizar y tener la presencia de los responsables de estas entidades yo quería preguntar al presidente del jurado nacional de elecciones básicamente y también al de la OMP y a RENIEC si nosotros sabemos de que eso está en proceso de investigación y se llega a la conclusión de que el partido Podemos tiene su inscripción de forma fraudulenta de cuál sería el proceso para retirarle dicha inscripción tema número uno en cuánto tiempo se podría dar ello y número dos señor presidente para no volver a pedir la palabra en unos minutos la información que nos acaba de hacer llegar el jefe del hombre producto de la de la información periodística nos menciona de algunas personas que están siendo investigadas o algunas que están en fase instructiva señor presidente acá mencionan de que por ejemplo el gerente de asesoría jurídica está en fase instructiva por presuntamente incorporar indebidamente a un tercero en el procedimiento de inscripción del partido político solicitado por denunciantes acá en la OMP está diciendo de que esa persona o ese gerente de asesoría jurídica incorporó indebidamente a un tercero y seguimos revisando acá también se dice que a nivel de investigación el secretario general y gerente de gestión electoral presuntamente llegó a interferir para evitar la notificación a un tercero interesado y algo mucho más preocupante señor presidente acá menciona de que la subgerencia de atención al ciudadano y trámite documentario y a la vez de jefatura de atención al ciudadano presuntamente habría autorizado el ingreso a un tercero a un área restringida es decir en la OMP se paseaban como en su casa es decir cerraban horario de oficina y las personas entraban como cualquier cosa y algo que tiene que ver de la mano con la información para verificar firmas acá está mencionando producto de la información del mismo jefe de la OMP menciona que se está investigando el presunto favorecimiento al partido político en supuesta manipulación del software y que quien habría incurrido en dicha falta fue el gerente de información y tecnología electoral y si estamos hablando que probablemente el software se llevó a manipular se está hablando de que las personas ingresaban como querían y que se ha investigado que probablemente ingresaron para hacer algún acto irregular se habla también de que el subgerente de operaciones electorales y jefa del área de archivo electoral y verificación de firmas hubiera supuestamente hizo algún tipo de presión al jefe del trámite documentario para que puedan verificar o aceptar las firmas enviadas por el partido Podemos es decir acá siempre hay muchas pero muchas irregularidades y es por ello que yo solicitaría a su comisión pedir las facultades necesarias para poder investigar dichos problemas que se puede dar en base al partido Podemos Perú gracias presidente que gracias el congresista para que responda el doctor Manuel Cos a la pregunta del congresista Cuño Sí respecto al gerente de asesoría jurídica dejó de trabajar fue retirado de la institución a decisión del jefe de la OMP ahora tenemos un nuevo gerente de asesoría jurídica y todos estos todos estos temas de infracción están en este momento siendo investigadas y con toda la atención para las conclusiones de la toma de decisiones vuelvo a insistir en que han sido en estos dos meses cambiado la mayoría casi la totalidad de funcionarios de primero y segundo nivel en la institución bien para que responda el presidente del cordón se han mencionado el pictórtico no bien la pregunta la pregunta que se ha formulado es con relación a si hay la posibilidad entendemos así la pregunta legal es de dar por cancelar la inscripción de una organización política en el supuesto que se acredite que hay firmas falsas la ley orgánica de partidos políticos establece dos grupos de causales por las cuales se puede extinguir las organizaciones políticas en el artículo 13 puntualmente nos habla de la cancelación de la inscripción de una organización política y en el artículo 14 de la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática entonces en el primer grupo en cuanto a la cancelación de inscripción de una organización política nos habla de varios supuestos bien claros y concretos por ejemplo en el primer supuesto dice se puede cancelar el registro de organizaciones políticas de oficio o a pedido de los personeros legales cancela la inscripción de un partido político en los siguientes supuestos primero al cumplirse un año de concluido el último proceso electoral si no hubiese alcanzado al menos seis representantes al congreso de la república o más adelante por no participar en dos elecciones generales sucesivas entonces se cancela de oficio o a pedido de parte segundo tratándose de a solicitud del órgano autorizado por el estatuto previo acuerdo de su disolución entonces en ese caso la propia organización acuerda de acuerdo al estatuto acuerda su propia disolución tercer supuesto por fusión con otros partidos políticos claro entonces en un caso de fusión unos se extinguen y toman un nombre común u otro nombre entonces cuando hay fusión a pedido de los propios partidos se cancela la inscripción y eso se hace como digo de oficio o a pedido de parte en cuarto lugar por decisión de la autoridad judicial competente conforme al artículo 14 de la presente ley que nos remite al segundo grupo de extinción de organizaciones políticas y el artículo 14 nos dice nos habla regula sobre los supuestos de declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática y dice textualmente la corte suprema de justicia de la república a pedido del fiscal de la nación o del defensor del pueblo garantizando el derecho a la pluralidad de instancia podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes primero por vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo justificando o exculpando los atentados contra la vida la integridad de las personas segundo supuesto complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos practiquen el terrorismo siguiente supuesto apoyar la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo y o el narcotráfico la sentencia firme que emita la corte suprema que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos primero la cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas del jurado segundo el cierre de sus locales partidarios y tercero la imposibilidad de su reinscripción la sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del ministerio público para la adopción de las acciones pertinentes entonces como vemos la ley orgánica de partidos políticos nos da casos dos grupos de extinción de organizaciones políticos por un lado la cancelación y por otro lado la declaración de ilegalidad ahora hace un momento se solicitó que podría hacerse ante cuando se verifica que hay falsificación de firmas hemos indicado de que lo vamos a poner a consideración del pleno para analizar el tema evaluar y ver si procede o no alguna medida que pueda neutralizar o que pueda abordar de manera eficaz esos supuestos de falsificación de firma como vemos entonces son esos supuestos concretos y con cargo a analizarse en el pleno podríamos más adelante dar una respuesta a la comisión muy agradecido muchas gracias el señor Jorge Divali desea contestar la pregunta porque le hicieron la pregunta para los tres no bueno en cuanto a la consecuencia que está hablando el señor Víctor Ticona